Una rica mojarrita que ha preparado mi mujercita, para mi niño, con sus almejas y su agua de, ¿de qué es el agua? Sus tortillas, agua de tamarindo natural, para que se recupere ahí la almohadita, para que pise, no se haga daño con los piesitos. Y aquí viendo su tele con su mando. Ándale, ahora te veo, te siento ahí mi rey. Gracias.